Bueno y ahora sí vamos a iniciar el programa contándoles que llegamos hasta el centro poblado Pampa Grande quien realizó diversas actividades por su aniversario a cargo del departamento de ecoturismo imagínense ustedes que realizaron un pasacalle a lo grande, así que mejor véanlo ustedes mismos Gracias por ver el video Por la celebración del aniversario del centro poblado Pampa Grande se organizaron diferentes actividades Todas estas actividades estaban a cargo del comité de ecoturismo de la zona encabezada por Marvin Guerrero, alcalde y presidente del comité El día de hoy pues se da cumplimiento a la parada de arcos o colocación del arco a nuestra venerable imagen de la Inmaculada Concepción que es prácticamente, se podría decir casi la patrona de todos los pampagrandinos y de todos los que hemos estudiado en el Colegio La Inmaculada Tenemos acá el acompañamiento de ex inmaculateñas que han colaborado para elaborar este arco y también en Pampa Grande hay un grupo de ex inmaculateños del Colegio Particular La Inmaculada de Chiclayo que están participando para dar este homenaje en nuestro querido pueblo de Pampa Grande Dentro de las actividades a realizarse estuvo programado el llamativo Pasacalles Ancestral donde se desnotaría la gran identidad que aún se mantiene viva en esta zona de Lambayeque ¿Qué otras actividades vamos a poder disfrutar? Bueno, inmediatamente nos vamos a alistar para poder estar presentes a las 2 de la tarde en un gran Pasacalles Ancestral donde la cultura mochica a la cual pertenece nuestro pueblo de Pampa Grande dado que posee 18 pirámides de barro, principalmente 3 y una de ellas la gran fortaleza que tiene nuestro pueblo en un área arqueológica de 400 hectáreas Se inició el año pasado a iniciativa del Comité Ecoturístico del municipio de nuestra localidad Vemos que tiene gran acogida entre los ciudadanos y también vemos algunas personas que ya se están disputando, ¿no? Sí, hay mucha expectativa, sobre todo en los jóvenes que se incentiva en el colegio, juntamente con la historia ya que en décadas pasadas no se tocaba este tema Quiero aprovechar para mencionar que nuestra cultura y nuestra lengua son factores primordiales de cohesión, de juntura, de armonía en los pueblos y eso es bueno y hay que reconocerlo Un clima cálido nos acompañaba Pampa Grande, con un sol radiante durante todo el año conserva en sus calles las tradicionales raspadillas La tranquilidad en sus calles se vestiría de misticismo por el colorido pasacalle a cargo de los pobladores en su mayoría estudiantes de los diversos colegios de la zona ¿Cuánto tiempo se han venido preparando todos los jóvenes? Vemos que ya están con todos los atuendos dorados Sí, yo represento al Colegio Internacional Emanuel una comunidad cristiana privada que llevamos 15 días ensayando con los alumnos que hoy 4 o 5 de la tarde se debe estar llevando a cabo la elección en la emplanada arqueológica que está frente al pueblo nuestro 15 días de preparación conjuntamente con los otros colegios ¿Cuántos chicos más o menos estamos viendo que están participando? Hoy se debe estar calculando que participarán un promedio de 50 alumnos por colegio que vendrían a estar presentándose unos 3 a 4 colegios hoy día Sobre todo que hoy día vamos a poder ver la recreación en sí por parte de los chicos Así es, de los colegios, tanto estatales como privados están representando nuestros antepasados ya saben que esto fue el último bastión, Mochica que se da acá en Pampa Grande y es por eso que todo el pueblo se aboca para disfrutar acá, tanto local como para el mundo El sitio de Pampa Grande fue construido durante la fase Mochica en el área monumental resalta la Huaca Fortaleza una pirámide de adobe que alcanza los 38 metros de alto Pequeñas Huacas y Patios a su alrededor sugieren que rituales propios de cada una de estas comunidades se realizaban ahí Y esto se va a replicar hasta que se haga ya una costumbre a nivel regional, ¿verdad? Yo creo que nosotros hemos dado un buen paso el año pasado tenemos el apoyo incondicional de un comité culturístico muy bueno estamos enfocados y con una sola prioridad de trabajar para desarrollar la cultura tenemos una cultura muy rica y muy viva en Pampa Grande y esto, año tras año quizás los descendientes han venido olvidados pero hoy la tarea es que en esta gestión y gracias a la pobla profesora Jenny Flores Valera estamos rescatando y queremos inculcar a los niños lo que es la cultura pamparandina el CIEG, el INICU y aparte que hemos tenido también la cultura cupisnique en Pampa Grande El propósito de la recreación de los rituales ancestrales es incentivar el amor por lo nuestro desde los más jóvenes y de esta manera lograr que Pampa Grande llegue a ser reconocido como un pueblo que mantiene viva su identidad cultural ¿Cuáles son los atractivos turísticos y qué van a poder disfrutar si es que visitan Pampa Grande? Bueno, Pampa Grande contamos ahora con un salenco muy bonito tenemos sitios, paisajes tenemos sitios culturales queremos hacer un recorrido turístico por ejemplo tenemos Balneario La Puntilla la parte de la fortaleza que tenemos a la parte posterior tenemos las pinturas pinturas que tenemos talladas en las piedras en la parte jacobitada y tenemos los cerros Bocas de Tigres cerros Piedra Muerto que pueden ser conocidos más adelante y